Óyeme, es sorprendente saber que en lugares así pueden haber bosques. Y no cualquier bosque, o sea, esto está lleno de vida. Y cuando te digo vida, es que hay mucha vida. Uno ni se imagina que hay tantas cosas pasando al mismo tiempo, y mucho menos que cada una de esas cosas nos benefician a nosotros. A nosotros debería ser un orgullo grandísimo tener manglares aquí. Ellos no están en todos lados. Eso sí, la cosa no está tan bonita. Los manglares son un tipo de bosque muy especial, porque está en una franjita muy delgadita, entre la tierra y el mar. Puede ser también en algunos lagos y ríos interiores, pero lo principal es que está entre el agua y la tierra. Si tú ves el mangler rojo, por ejemplo, que es el primer manglar que tú te encuentras de la costa hacia arriba adentro, por decirlo así. Tiene sus raíces aéreas, raíces en forma de arco, que ofrecen refugio a un montón de especies. Si tú sigues detrás del bosque, te vas a encontrar luego estos grandes árboles de mangle negro, con sus raíces aéreas que crecen de forma vertical, o sea, como si fuesen pequeños pilares que sobresalen del suelo. Si seguimos más atrás en el bosque, entonces encontramos el mangle blanco. Este manglares no tolera tanto el agua salada, por eso es que está justo en esta zona inundable. Y el cuarto, pero no menos importante, es el mangle botoncillo. Este mangle se desarrolla principalmente en la zona de duna o en la tierra firme. Ya es el que, digamos, que amortigua los impactos que vienen desde la tierra hacia el manglar. Cada tipo de mangle ocupando su espacio dentro del manglar es lo que contribuye a que el ecosistema del manglar se mantenga saludable y, por lo tanto, el ecosistema mantenga su alto nivel de biodiversidad. Los manglares son la guardería de la mayoría de especies comerciales de la República Dominicana. Y eso también nos permite tener una pesca muy productiva. El mangle rojo es donde hay un criadero de peces natural. Sabes que los peces allí, pues, se crían y una vez que están adultos o que se pueden aprovechar, ellos salen a la laguna y, pues, allí se pesca. La familia, la comunidad puede sustentar la comida y puede venderle, entonces, al turismo que llega, al turista, ese pescado. Me dedicaba solamente a lo que hacer de la casa, pero luego ya empecé cocinándole a los visitantes, a grupos grandes de personas, de visitantes que llegan. Y luego ya me capacité como guía. Si no hubiese sido por la laguna y por los manglares, en realidad, esta comunidad ya hubiera desaparecido. Hubiera desaparecido porque, podríamos decir que un 10% de la comunidad son empleados. Los demás se benefician directamente de la laguna. Los manglares, de verdad, son el servidor ambiental por excelencia. Desde la protección de costas contra la erupción, hasta el refugio para especies, así como que protegen a las comunidades contra los huracanes. El cambio climático va a aumentar y, de hecho, ya está aumentando la frecuencia y la intensidad de las tormentas, sobre todo en zonas tropicales, que en algunos casos serán huracanes o ciclones. Entonces, estas tormentas crean unas condiciones muy difíciles y, entonces, en las zonas costeras pueden ser devastadoras, pueden llevarse a arrasar con pueblos completos, romper carreteras, puentes, etc. Entonces, se ha visto ya que en las costas que tienen manglares, el daño que causan las tormentas es mucho menor porque el manglar, con su estructura que está formada por muchas raíces, bajo y sobre tierra, ayudan a disipar esa fuerza del agua y del viento cuando llegan a la costa. Entonces, por eso, los manglares nos dan otra razón más para protegerlos, que es que nos protegen a nosotros. En un tiempo atrás, muchas personas no tenían ni sabían la importancia de los mangles y se taló bastante áreas y algunas personas que antes convivieron mucho tiempo porque era de madera, de tala de madera, de cerco nuco. Es que se hicieron muchas deforestaciones en el área y debemos restaurar esa área que ellos talaron. Aquí duramos más de un mes sofocando el incendio. En los últimos días, estábamos ya agotados. Son manglares centenarios. El ver la dimensión de estos mangles en el suelo es un daño muy catatrófico a la naturaleza y al medio ambiente. Nos da nostalgia, nos deprime al ver estos manglares en el suelo, ya que quizá por mano criminal o por un error incendiaron esto. Óyeme, el daño es infinito. Hace unos años, nos hemos dado cuenta que los manglares, además de ese valor que tienen para la biodiversidad, es que tienen otro valor que tiene que ver con lo que está sucediendo al planeta. En el planeta se está aumentando mucho la cantidad de un gas que se llama dióxido de carbono y eso está haciendo que cambie el clima. En general, está aumentando la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Pues la solución principal es sacar carbono de la atmósfera, ese gas dióxido de carbono. Algunos científicos empezaron a comparar distintos tipos de bosques, cuánto carbono absorbían o secuestraban, como se dice, y empezaron a ver que los manglares de todos los bosques que existen son los que más carbono secuestran. Es por esto que los manglares son un aliado más, otra herramienta y otra arma que tenemos para luchar contra el cambio climático. Yo pienso que si la gente recorre los manglares de nuestra isla, lo conoce, no solamente lo ve desde afuera, sino que entra en él y descubre lo que verdaderamente el manglar tiene que ofrecer. Yo pienso que como isla vamos a mejorar muchísimo, de que nuestra visión sobre ese ecosistema va a cambiar. Con el turismo igual, cuando tenemos bosques como eso, que ofrecen tanto para nuestro país y para nuestra economía, deberíamos de tener una mejor valoración. Yo creo que una de las formas de conectar más profundamente con el manglar es el kayak. Y si me preguntan cómo yo definiría el hacer kayak en un manglar con una sola palabra, yo diría armonía. Porque es un momento que realmente tú sientes una armonía con la naturaleza. Porque estás tú, tu kayak, el manglar, las aves, los cantos, los peces saltando. Y es ese momento en que el ego de humanidad que tenemos, en que nos sentimos superior a los demás, desaparece. Y pasamos de ser un yo a un colectivo, o sea, a ser nosotros con el bosque, nosotros con la naturaleza. Y me alegra a veces ver cómo en toda la isla y en toda la República Dominicana se ha ido esparciendo el ecoturismo con manglares. Porque es la forma, primero, que deja beneficios a la comunidad, porque muchas de estas rutas ecoturísticas son operadas por la comunidad. Y segundo, que ayuda a la valorización del manglar, porque la gente no va a proteger lo que no conoce. Y segundo, que la gente no va a proteger lo que no conoce. Con esa campaña, si quedara una cosa, es que empecemos a apreciar algo que quizás hasta ahora no le damos mucha importancia, mucho valor. Pero que al conocerlos y aprender sobre ellos, sabemos que hacen tantas cosas por nosotros y que merecen que le demos una oportunidad. Los manglares siempre han estado aquí. Lo que nos toca ahora es vivirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!